Música 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 Bueno señores Es bonito Trajo ahí a parecer una correa Música 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 es un palomo que me tiene muy contento realmente, un palomo que le va a cualquier cosa, la finita, la cerrada, la abierta, creo que tiene buena seducción porque es uno de los palomos que me ha cogido aquí, es un pillón igual de seis meses, seis meses, no llega más, pues nada, aquí disfrutando la piscina, y viendo a ver la lectura número ocho, o siete, no sé, tengo que ver las libretas, este es uno de los pichones que más me gusta, los otros me gustan también, pero todavía están muy pequeños, tendrán cuatro meses, finales de los tres, y pues nada, este pichuño lo saqué como en enero, y fue uno de los que despuntó de la banda, fue el primero que cogió, y pues nada, vamos a ver ahí qué pasa, vamos a ver qué pasa, hoy hice un comentario, en uno de los vídeos, que... voy a ponerme para acá, en uno de los vídeos que subí, de que yo no creo, yo no entiendo como las personas no... no, muchos palomeros no, no cuentan las satas, no cuentan las... las satas principalmente, y... y uno de los puntos que las personas no cuentan las satas, dicen, que es porque la sata no tiene casa, que si la sata entra... por comida y agua, que... si la sata no jala... para su casa... y... mi punto está en que... la paloma perdida tampoco, no importa que sea... buchona... y cuenta... y la paloma buchona que entre aquí con el palomo, va a entrar igual al... al cajón... por agua y comida... supuestamente... porque iba muchos días sin comer y sin tomar agua... lo que pasa es que para mí la diferencia entre una... paloma buchona perdida... y una sata... es que la paloma buchona... en algún momento tuvo casa... conoce su casa... conoce lo que es los cajones... conoce lo que es los comederos... conoce lo que es la botella de agua... y probablemente... en algún momento de su vida... eh... haya vivido en un cajón... haya vivido en algún cajón... probablemente en algún momento de su vida... entonces... la paloma buchona... perdida... es más fácil... tiende más a entrar a un hueco... a un cajón... o a un vistero... que a una sata... porque las satas nacen silvestres... ellas nunca han visto un cajón... nunca han visto un vistero... nunca han visto un comedero... eh... y muchas sialan... muchas sialan... porque yo las he tenido aquí... que... le han dado hasta sacan palomos... tres y cuatro sacan palomos... y no las he podido coger... pero... lo más complicado... es coger una sata... o... cerrar... eso es lo más complicado... por ejemplo... yo... casi siempre... arriba del techo... sabe... de echarle comida a las palomas... hay comida... ellas... pueden llegar... pueden comer... pero eso me lo pone más difícil... supuestamente... porque... nunca va a entrar al cajón... a comer... porque afuera hay comida... ok... ah... igual no entiendo... que las satas no cuenten... muchas personas no las cuentan... cuando... desde que yo tengo su razón... la paloma... sata... era que altura igual... no... pero bueno... es una modalidad nueva aquí... en Miami... yo no vivo en Miami... pero bueno... esto es una modalidad de Miami... es una modalidad... por ejemplo... los palomeros... cubanos... que viven aquí... en los Estados Unidos... que las satas no cuenten... porque si nadie... compra las satas... esa es la otra... que... la sata no tiene... valor ninguno... si... la sata si tiene valor... la sata si tiene valor... lo que pasa es que... tienes que encontrar... quien te la pague... y... yo por ejemplo... estoy acumulando... y si... yo tengo quien me las pague... no sé si pueda... decir... en público... en vivo... quien me las compre... y para qué... pero... si... yo las... las... las voy a vender... todas... por lo menos... para que compren comida... y la segunda... no importa que sea sata... no sé... no importa que sea... paloma perdida... no importa... que sea... paloma buchona... o... correa... o con anillo... o sin anillo... porque no tiene casa... porque si no tiene valor... porque si esa entró... con agua y comida... señores... todas las palomas perdidas... entran al cajón... si van a entrar... por agua y comida... ya sea buchona... ya sea de todo... ese es mi criterio... el punto no está... en que sea sata... o en que sea... buchona... abierta o perdida... el punto está... en el trabajo del palomo... que tú... es el que tienes que valorar... y... y... por ejemplo... yo... que siempre he dicho... yo vivo en un lado... donde no hay nada... nada... eh... mi palomo... va a... capturar lo que aparezca... si es sata... va a coger sata... si es correa... va a coger correa... y si es buchona perdida... va a coger buchona perdida... y si en algún momento... eh... mi amigo... pone que una hembra... abierta... él va a topar con esa hembra abierta... como lo ha hecho... ok... entonces... pues nada... eh... yo si las cuento... y estoy muy contento... con mi palomo... el trabajo que hace... como las traje... y... hace 8 minutos... que estoy hablando... hace 8 minutos... hace como unos 9 o 10 minutos... que el palomo trajo a la paloma... y la paloma no ha entrado al cajón... ni por agua... ni por comida... yo estoy al hueco... yo no tengo visterio automático... eh... así que se hace aún más difícil... en el vídeo que puse hoy... tranqué... en el momento que la... paloma se fue... porque son muy híbaras... eh... y pues nada... una más para el bonito... esperemos que la cojan... si la cojo... lo van a ver en este vídeo... muchas gracias a todos... siempre... hace rato no salía... en hablar... pero... muchas gracias a todas las personas que ven los vídeos... muchas gracias a todas las personas que... que le dan like... si en algún momento han compartido... muchas gracias... muchas gracias... y pues nada... son las... 5 y 45... el sol está... que se pela... yo aquí en mi piscinita... y disfrutando una carturita... que más se le puede pedir al mundo... vamos a... parar el vídeo ahora... para... esperar que la paloma entre... señores... no sé si lo pueden apreciar... el paloma está metido allá adentro... el sonido... pegado al lado... derecho del cajón... y la paloma está ahí... como dije... que comiendo piedrecitas... o algún maíz... o algún chicharo... que se ha caído... cuando yo he hecho comida... yo no le he hecho comida a dos palomas... le he hecho comida a 16... que tengo arriba... 14... no sé... andan por ahí... y... y... a veces se me botan... o... la cuestión no es el problema de la paloma... la cuestión es el problema del paloma... el trabajo que hace el paloma... miradlo ahí... super plantado... es una lástima que esté tan lejos... y no se vea... pero... si lo pueden apreciar... ahí está... metido arriba del nido... y pues nada... vamos a ver qué pasa... el paloma le la molesta... le pasea... y le enseña el caminito... y... bueno... señor... capturita... palomita mensajera con anillo en la descripción del vídeo voy a dejar el número correa con anillo y va para el satal y va para el y va para la Gracias por ver el video.